Punto Info, la universidad es noticia. Se inauguró la muestra Huellas por la construcción de los derechos humanos. Se va a exponer hasta el 7 de abril en la estación Belgrano. Del inicio de la probablemente la más profunda y oscura noche de la sociedad argentina, que fue la dictadura que se inició en 1976, el 24 de marzo. De algún modo esta muestra Huellas es para recordar, es para ratificar el compromiso de la sociedad argentina con los derechos humanos, con los valores democráticos e institucionales. Y bueno, aquí estamos reunidos particularmente con el trabajo del programa de derechos humanos de la UNL, que justamente está cumpliendo 10 años, a cuyos efectos acabamos de lanzar una publicación recorriendo su historia y conjuntamente con la Municipalidad de Santa Fe, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Federación Universitaria Litoral, hemos organizado esta muestra para recordar aquel tan triste momento de la historia argentina. Nos llegó la invitación a la conformación de la mesa por distintas organizaciones y la Secretaría de Derechos Humanos y bueno, siempre desde la universidad se trata de seguir manteniendo viva la memoria, así que bueno, más que contento de poder sumarnos a esta iniciativa. Sin duda celebrarlo, por ahí los miembros de la universidad, como es un tema que está muy vigente por la cuestión propia de las demandas estudiantiles, de que ha sido el primer lugar donde siempre los gobiernos autoritarios o antipopulares han querido meter el bisturí, entonces celebrar que hoy no solo esté en la universidad esa agenda conmemorativa, sino que propio de una construcción histórica desde la multipartidaria hasta acá, de la recuperación de la democracia, cada día, digamos, tenga más vigencia el tema, que no sea un tema ajeno, sobre todo para los chicos más chicos que están muy lejos, digamos, todos nosotros nacimos en democracia, pero los que estamos más próximos a la salida tenemos más familiarizados, digamos. La reivindicación de la conquista de la democracia y en contraposición la denuncia permanente a la dictadura y los reclamos de verdad y justicia siempre ha tenido una fuerte caja de renuncia en la universidad y creo que la mayor colaboración que podemos hacer desde este lugar es seguir siendo abanderado y militante de los derechos humanos y que, bueno, que tenga este peso que tiene la agenda pública hoy, digamos, nos parece más que sano. La Facultad de Ciencias Económicas será sede de un congreso internacional de docentes e investigadores en responsabilidad social. Esto va a ser el 8 y 9 de junio. Es el primer congreso internacional de docentes e investigadores en responsabilidad social. La idea es convocar a todos aquellos docentes e investigadores que estén trabajando en el tema. Es el primer encuentro que se realiza con el objetivo de generar una red de conocimientos, de ver qué es compartir, qué están trabajando en el tema, qué investigación están llevando adelante y con miras a un futuro de incorporar estas temáticas en las carreras de Ciencia Económica. Todo lo que es responsabilidad social, sostenibilidad, desarrollo sostenible. Surgió a raíz de charla con distintos colegas del país de la necesidad que veíamos de realizar este tipo de encuentro. Y bueno, acá dentro de la Facultad nos brindaron todo el apoyo para poder realizar este primer encuentro en Santa Fe. Se estaría realizando el 8 y 9 de junio de este año. Todavía están, por supuesto, abiertas las inscripciones. La idea es la participación no solo activa de los docentes e investigadores, sino también a través de la presentación de trabajos de investigación. Pueden asistir docentes, investigadores y tesistas que estén trabajando en la temática, ya sea de posgrado o de grado. La idea es principalmente la creación de redes. Por eso el principal objetivo es la comunicación y la interrelación entre todos los que estamos trabajando en la temática. Aparte de eso, obviamente la creación de valor entre todos para el desarrollo de la temática, que es dentro de todo una temática nueva, incipiente y abierta no solo a ciencia económica, sino abierta a todo tipo de facultades. El próximo martes 4 de abril se proyectarán las tres últimas producciones del taller de cine de la UNL en el Foro Cultural. El primer día de actividad de las clases del taller de cine, el martes 4 de abril, pero a las 20.30, se estrena la producción del año del taller de cine. Se trata de más de una hora de cine que logramos hacer el año pasado y pensando, nos estamos acercando a la película número 100 de las que el taller de cine ha hecho en estos 30 años de vida. En consecuencia, siempre es una ocasión extraordinaria esa de poder presentar películas que el taller de cine ha hecho. Se trata de tres películas muy diferentes. Momentos musicales, dirigida por Marilyn Contarri, es un documental sobre el Instituto Superior de Música de nuestra universidad. Dura más de 50 minutos y ahí, Marilyn Contarri, en una película muy personal, muestra eso que pasa en el Instituto Superior de Música. La pasión por la música, la música habitando todo un edificio, profesores invitados y gente que trabaja constantemente con los alumnos. Los propios alumnos deambulando en el edificio y manifestando esa pasión por la música, etc. Es un film muy, muy lindo. Además, se dan dos películas realizadas por los alumnos del taller. Por primera vez hacen una película. Y ahí vemos la diversidad, porque por un lado hay un documental que se llama Mercado, de Luciano Yardino. Y por otro lado hay una película de ficción que se llama Presagios, de Aldana Badano y Natalia Enríquez. Son dos, tres alumnos del taller que hacen su primera película. Y como se ve en el taller, se respeta las inclinaciones de cada uno de los alumnos. En consecuencia hay ahí un documental y hay un film de ficción. Realizado en las condiciones en las que en el taller se trabaja. De alguna manera la misma cámara es usada por Marilyn Contarri para momentos musicales que por los alumnos. Y ahí los alumnos del taller que comenzaron ese mismo martes 4 a las 19 horas su clase, ven lo que se puede hacer. Y ahí van a estar los directores, hablando con ellos, explicándolos de alguna manera cómo se puede pasar de esa situación de alumno principiante a la de un realizador que presenta su película. En consecuencia ahí tienen el arco que es un poco el curso del taller. Por supuesto que la proyección de las películas está abierta para todo público con entrada libre y gratuita ese martes 4 de abril a las 20 y 30 horas. Se realiza la cuarta encuesta sobre delitos, sensación de inseguridad y sistema penal. Desde el lunes 27 de marzo y por dos meses se llevará adelante la cuarta encuesta sobre delitos, sensación de inseguridad y sistema penal en la ciudad de Santa Fe. El trabajo se enmarca en el programa de delitos y sociedad y en el observatorio social de la Universidad Nacional de Literal. El proyecto tiene como objetivo contribuir a generar un conocimiento válido y confiable sobre el delito común, la sensación de inseguridad, los comportamientos de autoprotección y evitamiento y el sistema penal sobre el punto de vista de los residentes de la ciudad de Santa Fe en su estado actual y en su evolución a lo largo del tiempo. El relevamiento se realizará en los diferentes distritos municipales de la ciudad de Santa Fe y por un periodo de dos meses. Las encuestas se realizan únicamente en viviendas, no en comercios o instituciones y estarán a cargo de estudiantes encuestadores de la UNL debidamente identificados. Se inauguró una muestra por el Día de la Memoria en Ciudad Universitaria. Fue organizada por el Centro de Estudiantes de Arquitectura y Urbanismo. Comúnmente lo que venían haciendo las muestras conmemorativas del Centro de Estudiantes siempre solían ser algo estático, algo que el Centro de Estudiantes proponía para afuera, para los estudiantes y que tenía que ver con traer a colación, poner en crisis un poco la memoria en base a fechas representativas y simbólicas para la historia del argentino y sobre todo el estudiante universitario. En esta oportunidad tratamos en realidad de que sea el estudiante quien esté participando esté de alguna manera aportando una reflexión en algún soporte o de la manera que crea más conveniente y está acercándola para que los demás estudiantes de la comunidad universitaria, al menos de la FADU, puedan estar viendo cómo entiende un estudiante universitario lo que fue el 24 de marzo, el último golpe cívico-militar de nuestro país. Así que tiene que ver con eso, con invitar a la participación y que no solamente sea la institución, el Centro de Estudiantes, quien esté haciendo un recuerdo de lo que fueron estas fechas para nosotros. Tiene que ver con eso. La muestra va a estar en el octubre, hoy particularmente vamos a hacer un acto de apertura donde posiblemente haya una pasada, un video, también un poco haciendo una retrospectiva con un recordatorio de lo que fue el último golpe cívico-militar, como te dije hoy. Y va a estar en el octubre, uno de FAUFUC, compartido con la Facultad de Humanidades. Va a haber muestra de paneles donde distintos estudiantes de la facultad estuvieron acercando algunos trabajos que tenían que ver con exposiciones o con algunas pinturas, dibujos, e incluso también la muestra consa de un trabajo que pasa en realidad lo extra imagen, por así decirlo, y ya algo más material. Es una representación de cómo ellos también entendían a esta fecha, que bueno, como te decía recién, el 24 de marzo. Becas Nacionales 2017. El programa ARVEC tiene abiertas sus inscripciones. Bueno, las becas nacionales están concentradas en el programa ARVEC, que concentra todas las becas que contiene el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. En este sentido, la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado contiene líneas de becas para estudiantes universitarios. Así es que, por ejemplo, estudiantes o ingresantes a la universidad pública en este año 2017, que tengan entre 17 y 24 años, pueden inscribirse al PROGRESAR, que es el programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Y los estudiantes avanzados en la universidad pública pueden optar por inscribirse al Programa Nacional de Becas Universitarias, al Programa Nacional de Becas Bicentenario, y la novedad es la posibilidad que van a tener los estudiantes de enfermería a inscribirse al PRONAFE. En este sentido, lo que hay que destacar es que se crea, en beneficio del estudiante y en beneficio del sistema y de administración, para que las universidades estemos comunicadas de manera permanente con el Ministerio de Educación de la Nación, es el CIGBEC, que es el Sistema de Gestión Continua, que permite que los estudiantes puedan inscribirse durante todo el año, desde el mes de febrero al mes de diciembre, al Programa Nacional de Becas Universitarias. El ARBEC va a efectuar el pago durante 10 meses continuos del monto de la beca de cada programa, y lo que hay que destacar es que el monto de la beca nacional viene con un aumento de aproximadamente entre un 41 y un 48% en el monto respecto del año pasado. Y para la gente que quiera, bueno, los estudiantes, tanto ingresantes como avanzados de carreras de pregrado y de grado de la Universidad Pública, pueden buscar información en el sitio argentinabeca.educacion.gov.ar y allí van a poder acceder al instructivo, al formulario de inscripción y a la documentación que deben presentar. Los programas nacionales de beca ya están disponibles para que los ingresantes y los estudiantes avanzados puedan, según la carrera que estudian, anotarse y lo pueden hacer de manera continua. Por ejemplo, si alguno ahora cree que no tienen la necesidad y no se inscribe y dentro de unos meses esa necesidad aparece, bueno, la herramienta, la posibilidad de inscribirse a un programa de becas va a estar en este CIGVEC, que es el sistema de becas continuo, que permite que los estudiantes desde el mes de febrero al mes de diciembre, cuando quieran, lo pueden tramitar.